Y en este diálogo de cierre queríamos analizar la hoja de ruta hacia un futuro sostenible. Realmente todo el día hemos estado hablando de eso, ¿no? Lo que nos faltaba era un poco la visión más macro, ¿no? En ese sentido habíamos invitado a dos ministras, a dos ministras de Educación Superior. La ministra de Educación Superior de Portugal y la de Ecuador. Sentimos mucho que la de Portugal no puede estar aquí por un problema de agenda de viajes. En su lugar se sentará nuestro anfitrión, Luis Loures, que nos podrá también dar su visión. No es lo mismo, mas va a tener que ser. Efectivamente, no va a ser lo mismo. Quizá su visión sea, a lo mejor en el futuro, puede ser el ministro de Educación Superior. En este caso me gustaría darle la palabra a la ministra de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. Y me gustaría proponerle que nos hablara de políticas públicas. Además, ella es magíster en políticas públicas. Qué mejor que ella, que es una experta. Y nos hablan de esas políticas públicas en su país, en Ecuador. Y cómo afrontan también, dentro de esa visión, la sostenibilidad. Ministra, por favor. Gracias. Bueno, cuando inicié mi gestión, muchas personas me decían, no digas que algo no sabes, siempre di que sabes todo. Y eso es un gran error. Porque no dominamos, a pesar de que lideramos una determinadas carteras de Estado, cuando hablamos, por ejemplo, de Educación Superior de la Academia, sería imposible dominar todos los temas, dominar sobre temas de sostenibilidad y también de salud y también, pues, de mecatrónica, de todos los campos del conocimiento que hay. Lo que sí es evidente aquí, es que definitivamente, pues, hay un problema. Existe un problema que se debe abordar desde distintas aristas. Yo he sido muy contraria a este tema de la generación de políticas públicas mediante consultorías. No sé si ustedes lo han escuchado. Muchas veces se habla de cooperación técnica, de hacer estudios previos, de hacer efectivamente una consultoría y son procesos que toman años y que finalmente muchas veces se quedan en documentos. Pero por otro lado, tenemos a la academia, tenemos en el caso, por ejemplo, de Ecuador, a la Universidad de Cotec, que está haciendo muy buenas prácticas. Entonces, ahí está la cooperación técnica, ahí está la generación de conocimientos, la resolución de los problemas y parecería, parece raro, pero parece que la solución es más sencilla de lo que creemos y es sí vincular a la academia con las problemáticas sociales. Y para que eso pase, pues, se deben generar políticas públicas que sean efectivas y que nazcan de procesos de investigación en los que podamos, pues, tomar acción sobre los resultados de esas investigaciones, sobre todo lo que hemos visto el día de hoy. Yo le preguntaba a la rectora de Cotec, en dónde enmarcas, en qué función sustantiva de la academia enmarcas todas estas buenas prácticas cuando hablamos de sostenibilidad y no encontrábamos si es en extensión universitaria o es en investigación o en la docencia, quizás está de manera transversal en cada una de ellas, pero desde la política, desde las acciones de gobierno, qué debemos hacer, es tan sencillo como empezar a incentivar eso, en promocionarlo, en que en un proceso de evaluación, por ejemplo, en un proceso de acreditación, se consideren estos parámetros, se valore lo que están haciendo las universidades, premiarlas por ello y de esta manera, sin forzarlo, empezar a trabajar por ello, en invertir recursos, si voy a invertir recursos como gobierno para investigación, pues, poner esos recursos en las necesidades esenciales que hay en cada uno de los países. Yo creo que a veces parecería tan sencillo como ponernos de acuerdo, como velar, poner un marco normativo, incentivar, pero permitir que tanto la empresa como la academia y los distintos actores sociales, pues, confluyan en un mismo espacio y empiecen a trabajar por solucionar en las problemáticas. En Ecuador tenemos un problema que ha sido definitivo y esencial para tanto la política, se convirtió en un problema social, en un tema de debate que es el Yasuní, que es un espacio físico que existe en la Amazonía ecuatoriana, donde hay una buena posibilidad de extracción de petróleo. Es un lugar… sabemos que Ecuador es un país cuyas fuentes de financiamiento principalmente son por el petróleo y se establece una ley hace 10 años para determinar si se debía seguir extrayendo en el 0.0004% de ese, de esa del Yasuní y nadie lo abordó. Y 10 años después, cuando ya se está haciendo explotación en esa zona, pues, nace y resurge este cumplimiento de esta ley y nos vemos enfrentados a una problemática entre qué pesa más, si ese tema ambiental de ese 0.004% o que como Estado y la ciudadanía pierda miles de millones de dólares que son invertidos en salud, en educación. Y este debate se da entre tres o cuatro actores. Cuando en este debate sería genial que esté la academia, que estén los distintos expertos, que se valide, por ejemplo, la investigación aplicada. Yo estoy muy a favor de la investigación básica, pero la investigación aplicada, la investigación que nace y que surge de una clase, de un proyecto, pues, también tiene que ser valorada y así las universidades se incentivan a hacerlo. Actualmente, por ejemplo, en mi país solo se valora el número de artículos que publica un profesor. Entonces, la academia, para subsistir, para en un entorno más de supervivencia, para acreditar y que no cierre en su universidad, se han convertido muchas veces en máquinas productoras de artículos científicos. Cuando deberían, deberíamos quizás sentarnos y darle mucho más valor con indicadores quizás que son más complejos de contabilizar. Yo sé que es mucho más fácil sumar cuántos artículos por profesor y llegar a un resultado. Pero el reto está en establecer indicadores de rendimiento, indicadores de impacto, ver cuál fue la incidencia de la academia en este problema del Yasuní y que no se resuelva dentro de cuatro paredes con cinco o seis actores. Yo creo que lo que podemos hacer muchas veces desde la función pública es más sencillo de lo que parece y quizás nos estamos dando vueltas alrededor de un problema que podríamos solucionarlo de manera definitiva. Lo mismo, ¿no? Iba a preguntarte otra cosa, si quieres hablar de políticas públicas. Yo puedo, pero tal vez no iba a ser bien percebido. Bueno, cerrando, le agradezco a la ministra Andrea Montalvo lo que ha nombrado sobre la academia. Fíjense ustedes que el nombre de este foro se llama Academia, que se dice igual en español, en portugués y en inglés. Y ese ha sido nuestro sentido, que fuese la academia que hablara. Le agradezco mucho esas palabras. Y yo te quería preguntar lo siguiente, Luis. Hay una persona que conocemos todos porque es un gran referente en el mundo que se llama Bill Gates. Entonces, Bill Gates en una conferencia que dio en la Universidad de Harvard dijo en relación al cambio climático se requiere que sea lo más asombroso que la humanidad ha hecho nunca. Y hablaba de las soluciones que tenemos y de las rupturas que necesitamos. Y yo, Luis, te quería preguntar, vosotros que sois grandes expertos en este tema, ¿realmente tenemos soluciones? ¿Sabemos cuáles son las rupturas? Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la señora ministra, ella estaba en los Estados Unidos, tenía una viaje para acá, tuvo un problema en el voo, con el Consejo de Ministros y no conseguió estar aquí, por eso pedí desculpa por lo sucedido, pero desejó mucho suceso aquí al Congreso y por eso hacer solo esta nota. Relativamente a la cuestión que a Andrea refería sobre las políticas públicas, y yo no puedo dejar de decir esto, yo creo que es muy importante que cuando pensamos en políticas públicas sejamos capaces de pensar en aquel que es el objetivo común. Y muchas veces la falha está ahí, y está también, voy a intentar ligar esto con la cuestión del Bill Gates, está también en el problema de comunicación, que es, cuando yo, como decisor, y la señora ministra hizo una ligación muy específica, por ejemplo, aquello que es la productividad científica, y yo tenía hablado de eso en la parte de la mañana, que es, nosotros no podemos, por más, o por mejor, la buena voluntad que tenamos, fugir de lo que son las métricas que nos son impostas, y son impostas por quien decide. Yo concordo totalmente que es mucho más fácil y es mucho más fácil y es mucho más lógico que, do punto de vista de la productividad de la productividad, se contassem otras cosas que no solo a mera productividad científica, hasta porque, un de los problemas que nosotros tenemos, tiene que ver con la nuestra narrativa, en cuanto a instituciones de ensino superior, tiene que ver con la forma como nosotros hacemos la nuestra mensaje, llegar a otro lado. Cuando nosotros tenemos estudiantes que están aquí, esta tarde, en una de las intervenciones, hablaba sobre la capacidad que tenemos o no de hacer llegar a mensaje. Y muchas veces no tenemos. Y no tenemos por qué? Porque la narrativa es errada. Cuando nosotros hablamos de la cuestión que el Bill Gates evoca, yo voy a dar, y porque trabajamos en esto aquí en Politécnica, hace muchos años, en la cuestión de las alteraciones climáticas, en el combate, en la transición energética, voy a dar solo tres pequeños ejemplos de cómo la narrativa de la academia y de los grandes pensadores sobre esta temática tiene sido errada. Primero, en el inicio de este tema, de esta problemática, nosotros no hablábamos de alteraciones climáticas, hablábamos de la creencia global. ¿Por qué? Porque el gran problema tenía que ver con la emisión de gases con efeito de estufa, que crean una atmósfera distinta, que hace aumentar, supuestamente, la temperatura del ar en X grados, y aquello que es el máximo térmico sobe muy rápidamente frente a lo que sería expectado. Entonces, hablábamos de la creencia global. El problema es que, en el mismo momento en que hablamos de la creencia global, neva en Atenas, donde ya no nevaba a 50 años. Y las personas veem que aquello que es narrativa no bate certo con aquello que es la realidad. Las Nações Unidas hicieron un estudio que indicaba que el nivel medio de la agua del mar, meados de década de 90, nos años 20, o sea, en 2020, tenía subido, a media que estaban a hacer, 1,80 m. Ya estamos en 23 y subió 12 cm. ¿Cuál es el problema? El problema tiene que ver con la narrativa. Que es lo que? Que es que nosotros pegamos en una idea que es complicada, un problema que es muy complejo, y entonces creamos que la mejor forma de hacer la población apoyar esta tendencia es crear escenarios catastróficos, escenarios de gran hiperbole donde todos somos muy afectados muy rápidamente. Y entonces ¿qué es que es que es que si, en un primer momento es que lo hace mover alguna consciencia, pero a seguir as personas veem que los datos que son fornecidos no batem en serio con la realidad. Eso muchas veces es lo que acontece en la academia. Que es que nosotros tenemos que trabajar con base en lo que es la nuestra visión, pero altamente controlados por políticas públicas que nos dicen cuál es el camino. Y entonces hay como si hay dos caminos. Hay el camino que es el que es la academia que es trabajado con los estudiantes, con los investigadores, con las partes interesadas, los nuestros parceiros, y después hay un camino que es impuesto, que nos es impuesto por quien manda. Y hoy de mañana, en la intervención de mañana, referí que nos podemos decidir como danzamos, pero no podemos decidir a música. A música es tocada por el ministro y nos danzamos esa música. Ahora, la forma como danzamos y nos danzamos. Y lo que debemos intentar hacer, y es ese que es uno de los grandes desafíos de la academia, es encontrar un equilibrio entre, yo costumo decir, entre y lo posible. Y nosotros normalmente, como buenos académicos, tendemos siempre a querer hacer lo óptimo. Hacemos las mejores pesquisas, hacemos, intentamos escribir los mejores artigos, y después intentamos ser los más produtivos, los más competitivos, y después muy rápidamente aparecen noticias como aquella que todos debemos tener acompañado, de un investigador de Espanha que publicaba un artigo a cada 37 horas. Porque 37 em 37 horas publicaba un artigo nuevo. Y nosotros decimos así, es imposible. Y la respuesta simple es no, no es imposible en un trabajo en red, como una red de contactos con 200 investigadores, donde en realidad él no publica un artigo a cada 37 horas, él tiene un nombre a cada 37 horas, que es una cosa completamente diferente. Una cosa es escribir un artigo a cada 37 horas, que es humanamente imposible, otra cosa es ter un nombre en un artigo que no es imposible. Si pensamos, en Portugal, voltando a política, houve, há poco tiempo, há menos de un mes, un jornal nacional, que fazia una mancheta com la forma como algunos políticos, con su agenda muy complicada, continuan a publicar imenso. no es, no es, no es, no es, no es, que publican 50 artículos por año. Y la pregunta es, ¿esto es mal? No. Tienen una equipa, crearon una estructura, tienen una estrategia, y ahora benefician de esa estructura o de esa estrategia. Y nosotros, en la academia, tenemos que intentar hacer lo mismo. Que es, el Politécnico nunca va a hacer nada sozinho, pero tiene una red de paréntesis que se apoyan y son apoyados por el Politécnico. En este caso, por el Politécnico Porto Alegre. Cuando nos hicimos, o que íbamos a hacer, esta conferencia, este fórum de Virtual Educa, una de las primeras conversas que yo tuve con Adelino fue, si, nosotros queremos hacer esto, pero esto tiene que tener un resultado positivo para além de la conferencia. Y el resultado positivo es cuál? Es alargar las paréntesis del Politécnico Porto Alegre junto de las universidades de América del Sur. Y por qué? Porque nosotros, por una cuestión estratégica, por una cuestión de proximidad, desde luego por la lengua, tenemos, yo diría, más de 50 convénios, protocolos con universidades del Brasil y después en todo el resto de América del Sur, se calhar tenemos 6 o 7. Por qué? Porque nunca avanzamos para este camino. Se calhar, si fuéramos a Espanha, es exactamente lo contrario. Espanha terá, cada universidad espanhola, terá más de 50 convénios, o 100 con la América del Sur, América Latina, y se calhar 2 o 3 o 4 o 5 con el Brasil. Entonces, lo que queremos hacer, y aquello que es el camino, es alargar las parcerías, crear más puntos, crear más red, y tirar beneficio de aquello que es uno de los objetivos de este evento, que es, nosotros hacemos cosas muy bien feitas, sí, pero hay otros que hacen tan bien feitas o mejor que nosotros. Entonces, lo que queremos, en vez de tener que hacer este camino de trial and error, intentar otra vez y errar, y después mejorar, y errar otra vez y mejorar, no. Es irnos buscar los buenos ejemplos, buscar las buenas prácticas y intentar hacer esto. Este evento es un evento curioso, yo hablaba a poco aquí no coffee stand con un colega nuestro, que es, nosotros entramos aquí dentro y olamos y está muy poco gente en la sala, y después vamos, yo tengo estado a saltar hoy entre la sala y el canal de YouTube donde está a ser transmitido, y voy a ver lo que son los comentarios que las personas van metiendo dentro del canal, y esta conferencia tiene más de mil personas inscritas, y hay mucha gente que va haciendo comentarios, las personas son particularmente activas, yo estoy especialmente agradado con la actividad en la parte digital, y la idea es, cuando yo entro dentro de la componente digital, yo veo a las personas y decir, vamos transformar esta lógica de las academias net zero del objetivo de futuro de todas las academias, vamos intentar, y yo pienso, bien, o nuestro trabajo está hecho, ya no necesitamos de venir mañana, porque, el nuestro objetivo de crear impacto y de gerar mudanza está a acontecer. Las personas entendem, en estos procesos de debate y de partilha, lo que es lo que es mi percepción sobre el papel de la academia, que es, tenemos que ir, haciendo acontecer, influenciando los nuestros parceros, influenciando la sociedad, para, en conjunto, termos un impacto más positivo. Es que es lo que vamos hacer aquí. Obviamente que, ya estávamos a hablar há poco, amanhã ya vamos tener aquí, encerramento del último día, a assinatura de protocolos específicos con algunas de las universidades que se juntaron a este evento. Y eso, no final de cuentas, es lo más importante. ¿Por qué? Porque estamos a estreitar lazos, estamos a crear nuevas opciones para los nuestros estudiantes, si quiserem ir estudar, hacer una movilidad puntual o alargada en América del Sul, en estas universidades, y, en el fin del día, ganamos todos. Ganha la academia, ganha los nuestros profesores, porque tienen nuestras parcerías para investigación, ganha los nuevos estudiantes, porque tienen nuevas oportunidades de movilidad, y ganha el mundo en general. ¿Por qué? Porque siempre que creamos redes, siempre que creamos puntos, siempre que nos aproximamos del otro que tiene intereses comunes, somos capaces de hacer evoluir a ciencia, evoluir el mundo, evoluir el planeta. Y yo termino de esta forma. Hay una música, un poema, que fue musicado en portugués, que dice que cada vez que un hombre sonha, el mundo pula y avanza. Yo, a una semana atrás, a dos semanas atrás, estive en Washington, en una conferencia internacional de universidades, a mayor que existe a nivel mundial, donde participaron más de 12 mil personas ligadas al ensino superior, a investigación, y a main lecture, o sea, a principal sessión, en la abertura, hubo una frase que yo creo que explica a nuestra forma, o que debe ser la nuestra forma, la forma de la academia, de estar en la ciencia, de estar en la investigación, de estar en la educación, de estar en la ensino, que es, cuando hay una voluntad, hay una manera. Y si nos tuvieramos vontade, si quisieramos hacer las cosas, hay siempre forma de hacer acontecer. Y es eso que yo creo que tenemos que hacer aquí, Jorge, y respondiendo muy concretamente a tu pregunta, es ese que debe ser el objetivo, que la academia, que nosotros, Politécnico, pero todos los otros que se juntaron a este fórum, deben tener. Criar sinergias, y con esas sinergias, mejorar el mundo, y mejorar las condiciones de enseñanza, aprendizaje para nuestros estudiantes, para nuestros paréntesis, para todos. Fantástico. Me gusta eso de moverse entre lo óptimo y lo posible. Así nos movemos en la vida. Ahí, como ustedes saben, nos siguen a través de redes, de Latinoamérica, gran cantidad de personas, y me gustaría leer dos frases. Una persona que dice, la academia Net Zero debe convertirse en sueños de todos. Y otra persona que dice, buen día, deseo destacar la oportunidad de poder intercambiar temas tan importantes para nuestro universo, como es la educación y la sostenibilidad. Este es el sentido. Muchas gracias. Ministra, ¿quiere decir unas palabras para terminar? Bueno, nuevamente agradecerles por, por la acogida que hemos tenido aquí. bueno, estamos tres ecuatorianos, bueno, casi ecuatorianos. Por escuchar las buenas prácticas de la universidad, yo creo que justamente hemos plasmado lo que estamos buscando desde el gobierno, desde este gobierno, y es que el protagonista sea el actor de la, y el que cuenta las historias, y el que las ejecuta, en este caso, escucharon las buenas prácticas de Cotec, y yo estoy muy feliz de que se lo haya contado de primera mano, desde nuestra rectora, y recordar siempre eso. Yo creo que alguna vez me escuché en alguna, en un taller que todos en algún momento deberíamos servir a nuestro país, tener esa experiencia de servicio desde lo político, muchas veces escuchamos que, no sé si pasa aquí, pero en nuestro país cuando se pregunta, ¿quieres trabajar en lo público? No. Pero esa experiencia de servir de manera transparente, honesta, siempre presentes en territorio, viendo lo que está pasando, observando las necesidades, en este caso y particular en el caso de la academia, sin recelos, sin miedo, dejando huella, pues te permite abrir caminos, yo creo que eso lo hemos intentado hacer, abrir caminos, dejar hacer, dejar trabajar, y ineludiblemente eso conlleva a nuevos retos para el sistema de educación superior, porque en un marco sobre regulado era un trofeo cada cosa, ahora pues tienen ese nuevo gran reto de seguir creciendo, de ser competitivas, lo hablábamos hace un momento con el representante de la Universidad, Camilo José Sela, en Ecuador por ejemplo no se permitía que haya convenios con universidades internacionales, llegar a un convenio era totalmente imposible, y cómo va a competir una universidad ecuatoriana, si sabemos que su competencia es la Universidad Politécnica de Porto Alegre, es la Universidad Camilo José Sela, no es la universidad que está en la misma ciudad o en el mismo país, estamos compitiendo aquí a nivel mundial, y la cooperación pues la articulación es vital, necesaria, se necesita para subsistir, entonces en esa apertura de caminos pues aquí estamos todas estas personas apasionadas por el sistema de educación superior, apasionadas como les escuchaba también hace un momento a otros ponentes, saber que no solamente estamos formando profesionales, sino estamos formando seres humanos, y que cada universidad, cada centro universitario de educación, siempre va a ser un ejemplo en la comunidad, de convivencia, de buenas prácticas, de vida social, de vida académica, de resolución de problemas, entonces sigamos dando buen ejemplo, sigamos dando buenas prácticas, y como ciudadanos sigamos exigiendo siempre que el entorno sea el adecuado para poder trabajar en conjunto en la resolución de estas problemáticas. Muchísimas gracias, déjenme una reflexión final, quiero decirles que estoy encantado de estar aquí en Porto Alegre, que me encanta Portugal, y que me siento portugués, con mi hermano portugués, desde Virtual Educa, muchísimas gracias por acogernos, Luis, un placer estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!